¡Bible! ¡Incluso para ese cabrón! Entonces, ¿esta cosa que tu padre inventó, acabará con los laments? ¿Y qué hay del resto de las larvas? No, 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 no. ¡Vamos a ayudarnos! ¿Están bien? Estamos bloqueadas. ¡Sí, no hay aquí! ¡Tienen el camino con Garman! ¡Tenemos vuestra munición, no! ¡Reciptan ya! ¡Ya vamos! ¡Estamos cubriendo, no! ¡Vejo ella! ¡El que sigue! ¡Cuidado, escapador! ¿Dónde? ¿Estás bien? ¿Dónde? ¡Vamos! ¡Bájale! ¡Apate la cabeza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Retroceden al fuerte! ¡Vamos! ¡Rápido, que todos entren! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Activa el puto martillo! ¡Muy bien, pero vuelven aquí! ¡No te pierdan los brazos! ¡Vamos, amigos! ¡Muy bien, cuidado de mierda! ¡Muy bien, amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! ¡Revívenme! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El campo de impulsión a la vista! Con calma, chicos. Marcus, no hay otro camino a saberse. Hay que atravesar esa mierda. ¡A teoría, hoy se aproximan muy bien! Ya no podemos, Marcus. Tenemos que salir de aquí. Ok, y sale a todo. ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Concentra en el mundo! ¡Oh, sí! ¡A eso me refería! ¡Muy bien! ¡Veamos qué más nos prepararon! ¡Ven! ¡Carretera bloqueada! ¡Digil, punta delante y envíselos! ¡Pasando! ¡Acabo de perder todos los puntos! ¡Ja, ja! ¡No, no, no! 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 ¿Dónde los pequeños? ¿Podemos pasar por encima? Sí, pero ¿dónde está la madre? ¿Dónde está el aeropuerto? ¿Dónde está el aeropuerto? ¿Dónde está el aeropuerto? ¿Dónde está el aeropuerto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Tenemos que bajar esa rampa humanos convertidos en lander, solo apélvanlos sí, pues volvió a saltar la barrera de interespecies DC ¡Tenemos humanos lander! ¿Es una broma, hijo? Ojalá. Tenemos que evitar que salgan. Primero hay que reñar esa tubería. Sé que estamos jodidos, pero ese submarino no va a funcionar. ¡Vamos a ser daños de luna! Vaya, humanos lambents. No me extraña que el viejo quisiera volar esto. ¿Eso es todo? ¿Vamos a terminar como ellos, ex-humanos? No. Nos vamos de aquí. Tomamos el combustible y nos largamos. Mierda. Venir aquí fue idea mía. Lo siento, Marcus. No pasa nada. Ahora sabemos que toda la especie humana podría convertirse en lambents si no hacemos algo. Mierda. ¡No tenemos más, un trozo! ¡No, mierda! Miren, allá arriba. ¿Pueden llegar a la ametralladora? ¡Llega encargada! ¡Necesitamos dos personas en esa ametralladora! ¡No, mierda! ¡Perfecto! ¡No! ¡Nos tenemos más. ¡已经 estamos en esa ametralladora! ¡Gracias! 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 Podría hacer esto todo el día. ¡Chicos! ¡Vengan aquí! ¡Rápido! ¡Súban las escaleras! Gracias por la ayuda, Gears Los últimos a quienes esperábamos ver Oye, ¿te sientes bien? Bueno, por ahora Pero no tiene muy buenas técnicas